Bueno, Fran, veo aquí muchos ingredientes. El que mejor conozco es este, que es almendra. Esa es de aquí, ¿no? Es almendra marcona. Vamos a hacer una tarta de almendra, que nosotros llamamos tarta del chef. Más el licitano imposible. ¿Cómo empezamos a preparar este bizcocho de almendra? Pues muy fácil. Vamos primero a desclarar los huevos y lo que vamos a hacer es montarlas a punto de nieve primero y le vamos a incorporar el azúcar. ¿Y la vamos a hacer a mano? Lo vamos a hacer a mano, sí. Somos unos valientes, ¿eh, Fran? Somos muy valientes, sí. Esto es lo típico, que la prueba es que te lo tienes que poner en la cabeza a ver si te cae o no. Efectivamente, ¿lo hacemos? Venga, va, pero sobre la tuya. ¡Uy! Ahora le vamos a incorporar las yemas. Vamos a mezclar la almendra en polvo. ¿Lo he hecho aquí? Junto con el almidón, sí. Mézclalo ahí, los dos ingredientes. ¿Con la mano? Sí, como ves, no lleva nada de trigo, con lo cual esto lo puede comer cualquier celíaco, por ejemplo. No lleva nada de trigo ni nada de levadura tampoco. Nada de levadura, porque la propia clara montada, esa emulsión hace que el bizcocho quede, pues eso, espunjoso, sin necesidad de un aditivo. Lo ponemos en el molde. ¿Te has traído el horno? No, se me ha olvidado. No te preocupes, porque yo tengo unas en la mano. ¿Qué te parece? Esto no te lo esperabas, ¿eh? Para nada. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora con este bizcocho? Incorporar almiba, le vamos a dejar reposar un poquito y luego pondremos merengue tostado, con lo cual terminamos la elaboración. ¿Desde cuándo se hace esta tarta aquí en Elche? Es una tradición que va pasando de padres a hijos. Yo soy hijo de pastelero. Ah, amigo. A mí me enseñó mi padre. ¿Y cuándo se prepara esta tarta? ¿En alguna fecha especial? Bueno, a esta tarta, de hecho, se le llama también tarta de novios o tarta de novia, porque es la que normalmente se emplea para los banquetes nuciales. Chán, chán, chan, 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 por de moda, ¿no? Ya tenemos la tarta de la novia preparada. ¿Pero y esa que tenemos ahí? ¿La del novio? No. Bueno, esta lo que hemos hecho ha sido tostarla por encima con la pala para que tenga ese toque de caramelo. Vamos a probarla. Venga, fuera. ¡Fuera! Creo que buena, ¿no? Vaya pedazo de sabor que tiene almendra. Así es. Estoy convencida de que si siempre la actriz estuvo en el huerto del cura, pero no probó la tarta del chanqui. Ya te digo yo que no. Como esta, ¿no? Como esta, seguro que no. Como esta, seguro que la actriz estuvo en el huerto del cura, como esta, seguro que la actriz estuvo en el huerto del cura, como esta, seguro que la actriz estuvo en el huerto del cura, como esta, seguro que la actriz estuvo en el huerto del cura, como esta, seguro que la actriz estuvo en el huerto del cura, Gracias.